Igor Guadalajara, venta directa de armarios y muebles a medida. En Igor Guadalajara tenemos cualquier clase de mobiliario que nuestros clientes estén buscando. Si no lo encuentras en nuestra tienda, nosotros lo fabricamos. En nuestro espacio también disponemos de toda clase de complementos para decorar el hogar. Amueblamos habitaciones de matrimonio, juveniles, despachos, cocinas, salones y cuartos de baño. Tráenos tu diseño, tus ideas y necesidades para cualquier ámbito y en cualquier estilo. Igor lo hará realidad. Nuestros muebles son modernos, de líneas depuradas y armónicas, perfectos para todos los ambientes. Poseemos una amplia selección de armarios. Todos los modelos imaginables y con las prestaciones que deseas. Realizamos presupuestos sin compromiso. Igor Guadalajara, tú traes el diseño, nosotros lo fabricamos.